¿Cómo te estás sintiendo en esta vuelta a la Liga Nacional y con Atenas nuevamente? Muy cómodo. La verdad es que tuve muy mala suerte al principio de temporada, en la pre-temporada, en una pequeña inspección de Tibial que tiene por ahí las canchas desde hace un par de semanas. Pero bien, cómodo, contento y con mucha cara de que esta empieza. Y después con los amistosos se vio un Atenas por ahí ya medio consolidado en lo que es el juego. Por ahí no se lo vio tanto acá en Capital, pero sí, en los resultados se lo ve firme. Sí, sí. La verdad es que lo importante es ganar, ¿no? Más allá de que no hemos jugado partido con realmente cierta facilidad o equipo, porque estamos en la pre-temporada, no es tanto que es muy difícil evaluar. Pero lo bueno es que empezamos ganando. Acostumbrarse a ganar es importantísimo, será el equipo que sé. La verdad es que Atenas no es que es en ese sentido. Incluso ayer les ganamos también un cuadrancular en Córdoba. Es importantísimo para el equipo, para la confianza y para saber que cuando se gana todo está muy bien. Y con lo que respecta a la Liga Nacional, una liga distinta, una liga nueva, sin descenso. ¿Cambia eso o el objetivo de salir a ser protagonista con Atenas siempre es el mismo? No, el objetivo no es el mismo. Va a cambiar los objetivos de los equipos de abajo, ¿no? Que por ahí no tienen la presión de tener que pelear por una plaza en la Liga, ¿no? Pero creo que para la parte de la Liga Nacional no dispiéramos mucho. Estos años que no estuviste jugando en la Liga Nacional, ¿cómo la viste? ¿Cómo pensás que puede ser esta nueva temporada? No, ayer la estoy viendo con Juan de la Liga y cuando me fui, sinceramente, va a cambiar de los jugadores. Porque la habilidad del jugador puede valer un poco, ¿no? Únicamente se empieza a jugador muy duro, es una liga muy pareja, muy competitiva para cualquiera. ¿Y en cuanto a Atenas, ¿cómo lo ves? A tus compañeros, al nivel de juego. Muy bien, la verdad es que yo creo que el equipo está todo excelentemente bien. Lo que pasa es que, bueno, ahora viene la parte más justicia que es por confundir en la cancha, ¿no? Mirad que si jugamos como equipo, si no tenemos todo un partido y todos tenemos en el mismo lado, con mucho más chasis, con lo más rápido posible. ¿Está para candidato esta Atenas? Yo creo que es candidato. Tenemos que disparar en un sitio de regatas, que bueno, es el favorito número uno, porque es el campeón y a ti es prácticamente mucho jugador. Y después somos un pelotón de 4 o 5 equipos que estamos todos para campeón. ¡Gracias!